Súfro mucho tu ausencia, no te lo nievo, yo no puedo vivir. Si a mi lado no estás, dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Yo solo sé que es mucho lo que te quiero, no puedo remediar lo que voy a hacer. Te juro que dormir casi no puedo, mi vida es un martirio sin cesar. Mirando tu retrato me consuelo, vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el hecho y me asomo a la ventana, contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana, en mi loco desvelo por tu amor.